Hola, estamos con Iván Alarcón Durán, doctorante en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Cursó la maestría en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es egresado en la licenciatura en Biología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Actualmente se desempeña como profesor investigador del Centro INA Puebla. Se ha desempeñado como profesor titular y profesor adjunto en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. También ha elaborado como técnico laboratorista especializado en el laboratorio de maestro en ciencias Ticula Álvarez Olorzano, perteneciente a la subdirección de laboratorios y apoyo académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, realizando diversas funciones, tanto técnicas como de investigación, inherentes a su especialidad. Ha publicado trabajos científicos y de divulgación. Es titular del Proyecto Paleontológico Espeleológico en el Sistema Huautla Oaxaca y obtuvo la distinción como miembro honorario del Consejo Ciudadano para la Protección y Conservación del Patrimonio Mundial del Estado de Oaxaca, otorgado el 21 de agosto de 2015. Bienvenido. ¿Qué es la paleontología? Bueno, sobre qué es paleontología, por un poco de cuestiones etimológicas, se refiere al estudio de los seres antiguos. Esto es, paleontología viene de palios, que es antiguo, onto, que es ser, y obviamente logos, que es estudio. Entonces, en sentido estricto, sería el estudio de los seres antiguos. Hay un rango muy amplio en el cual tendríamos que definir qué es antiguo, porque, por ejemplo, hablamos de hace, no sé, 100 años y ya es antiguo, o hablamos de mil años y también ya es antiguo. Realmente, los fósiles abarcan una temporalidad, obviamente, desde que aparecen los seres vivos en el planeta, un poco más allá de dos mil millones de años. Y más o menos hasta hace 10 mil años es que se consideran, digamos, no tanto antiguos, pero pertenecientes a lo que le corresponde al estudio de la paleontología, ya que de 10 mil años hacia acá es el Holoceno y, bueno, es, digamos, lo actual. Y ya entrando un poquito más en materia, ¿qué es el patrimonio paleontológico y por qué es importante? Ok, bueno, recordando el tema de la temporalidad, por ejemplo, hay fósiles, digamos, no de los más comunes, pero ya a partir de que no solo son microorganismos los que comienzan a proliferar en el planeta, ya se hacen organismos multicelulares y, posteriormente, ya tenemos animales un poco más complejos, por ejemplo, no sé, caracoles o algunos invertebrados, es que todos esos fósiles, a través del tiempo, se conservan y, obviamente, se depositan en los suelos o se depositan en la parte profunda de los océanos y todos ellos, al momento de ser descubiertos o encontrados, por ejemplo, aquí en México, se les considera como patrimonio de la nación. Y ahí, digamos, parte de la pregunta, ¿por qué? Porque a partir del 13 de enero de 1986, hay un decreto presidencial en el cual aparece en el Diario de la Federación y hace una adición a la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricos de México, en el artículo 28 bis. Esto quiere decir que el gobierno le asigna al INA todo lo que corresponde a fósiles para que se conserven, los proteja, los estudie y, obviamente, forme las medidas y las normativas necesarias para su protección. Entonces, si hablamos en cuestiones temporales, todo lo que dijimos desde que se inició la vida hasta hace 10 mil años, que sean organismos, obviamente, que se encuentren en un estado de conservación, preservación, como fósiles, ya sean plantas, ya sean animales, ya sean fragmentos de estos, que estén en rocas, que aparezca el hueso completo, no sé, en las lajas, en las canteras, incluso, por ejemplo, los caracoles o monitas, que son realmente rocas las que se encuentran, todo eso pasa a ser considerado como un bien de la nación. Y luego, de repente, dicen, bueno, bien de la nación y se quedan pensando como, o sea, por qué o cuál es la referencia inmediata. Y bueno, fácil, el agua que tenemos en los ríos o en los cuerpos de agua o incluso el petróleo es considerado como un bien de la nación. ¿Qué quiere decir? Que es algo que le pertenece a todos y que realmente no es de nadie, sino es del país. Entonces, aquí lo que se hace es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene como obligación la parte de protección, de registro, de estudio de estos tipos de materiales. Entonces, todo lo que conlleva, todo lo que representa los fósiles, el INE se hace cargo. Obviamente, es algo complicado. ¿Por qué? Porque siendo un instituto que tiene normativas y que sabe cómo hacer las cosas, no anda por todo, vamos, no hay proyectos a nivel nacional buscando fósiles. Más bien, cuando la ciudadanía encuentra un fósil, es cuando se da el aviso, en dado caso, y el INE responde. Pero entonces, digamos, ahí hay una como falta de conocimiento por parte de la población acerca de los quehaceres del INE y obviamente el instituto que debe de dar a conocer nuevamente este tipo de cláusulas o de conocimiento, va a decir, bueno, ¿qué pasa con los fósiles y de quién son? Cuando realmente todos tenemos la obligación de protegerlo porque es patrimonio de todos, pero en cuestión legislativa y normativa, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el obligado en carácter oficial para hacer este tipo de protección. ¿Qué municipios del estado conoces que son ricos en restos fósiles? Mira, al respecto, todo el estado de Puebla, vamos, en general, más de la parte centro hacia el sur, hay muchos puntos, muchas localidades donde se encuentran fósiles. Podríamos empezar, por ejemplo, con Balsequillo, justo aquí en la ciudad de Puebla, al sur. Es un punto grande en donde hay cantidad de fósiles no tan antiguos, vamos, no hablamos de miles de millones de años. ¿Por qué? Porque es fauna prevalecientemente del Pleistoceno, que abarca de los 10 mil años hasta 2.5 millones de años. ¿Qué me refiero con megafauna? Los mamuts, perezosos terrestres, gliptodontes, vamos, toda esa serie de animales grandes que son propios del Pleistoceno. Y, aparentemente, Balsequillo, a lo mejor no como actualmente lo conocemos, pero sí, digamos, se ha mantenido en parte la cuestión del agua que mantiene. Y, obviamente, es un recurso que todos los animales hacen uso. Entonces, es un punto importante. En Puebla, si mal no recuerdo, en San Salvador, Patlanoaya, se tiene registro de fósiles, y me parece que son los más antiguos, con 300 millones de años. Ya de ahí hay una variación, por ejemplo, apenas en Molcajac, salió un artículo en donde describen y estudian fósiles marinos de entre 89 y 93 mil millones de años. Y, por ejemplo, hay huellas de dinosaurio en Atexcal. Ahí, más o menos, la datación es de 120 millones de años. Y además, hacia el sur, está, bueno, San Juan Raya, está Tlayoa, está San Felipe, Otlatepec. Toda esa zona, toda esa zona también es rica en fósiles, la mayoría muy, muy antiguos, entre, no sé, 120 millones de años. De hecho, a toda la parte, o gran parte del sureste de Puebla, está conformado por suelos marinos muy antiguos. Por eso, hay caracoles, turritelas que salen, vamos, en algunos lugares, como si estuvieras viendo, no sé, un mosaico. Háblanos de un fósil importante del estado. Realmente, así como un fósil importante, hay que recordar que los fósiles, todos los fósiles, así por el más pequeño al más grande, todos son realmente únicos. O sea, son prácticamente invaluables. Muchas veces dicen, bueno, ¿y cuánto cuesta este? Realmente no es que tenga un costo, sino que todo lo que llevó ese organismo desde que muere, hasta que sale y aflora en nuestros tiempos, no hay como manera de repetirlo. Entonces, cuando dicen, no es que se va a restaurar el fósil, hay una serie de discrepancias porque realmente no tenemos los materiales idénticos, como por ejemplo en el caso de una pintura, que replican la fórmula de la pintura para volver a dar el mismo matiz, o en el caso, por ejemplo, no sé de las telas, que ven cuál es la tela que coincide con la que está para hacer la restauración. Más bien manejo una cuestión de estabilidad. ¿Por qué? Porque están en un proceso en cambio, digamos, de la forma que se tenía en un principio, probablemente con mucho calcio, que es lo que, por ejemplo, las conchas o los huesos tienen, a un intercambio diagenético con el material en donde se encuentran. Entonces, cuando afloran, están inestables y por eso se rompen. Entonces, como un fósil así importante, o más bien que yo considere que tiene algún valor agregado, yo me iría más bien por la rareza del mismo. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, decir, ah, si es que tenemos dos millones de turritelas, porque lo ves de aquí hasta donde cabe la vista, a decir, por ejemplo, ah, acabamos de encontrar el año pasado, por ejemplo, un mastodonte, que es un proboscidio más pequeño que un mamut, y que de él se tienen pocos registros en México, a diferencia, por ejemplo, del mamut, que tiene más de 200, me parece que iban en 290 registros, hasta lo que pasó ahorita en el aeropuerto, que aparentemente encontraron demasiados. Entonces, digo, personalmente es importante el mastodonte. No es lo mismo hablar de decir, tenemos, no sé, a lo mejor, 30 registros de mastodonte a nivel nacional, y ahorita ya Puebla tenía registros, pero, digamos, sin confirmar o sin hacer una identificación ya propia, y este mastodonte que sale en Felipe Ángeles, pues realmente, digo, a mi parecer me gusta mucho, se me hace muy importante. ¿Cuál es tu fósil favorito del estado y por qué? Me parece que podría mencionar a los perezosos gigantes. Hay algunos que son del tamaño, vamos, parados en sus cuartos traseros, del tamaño de un mamut. Hay otros que son más pequeños, que son, no sé, a lo mejor del tamaño de un oso polar o de un oso grizzly. Y tuve la fortuna de recuperar un cráneo en Huautla de Jiménez, que ya se está estudiando, que ya está la publicación, espero ya por salir, o por lo menos ya que los editores la pasen. Porque son organismos que si bien se sabe que existieron y que vienen de Sudamérica hacia Norteamérica, y aquí aparentemente hay una diversificación mayor de la que creíamos, son animales que poco se sabe y poco se encuentra. Entonces, el encontrar un lugar donde hay un ejemplar, a mí me gusta muchísimo. ¿Qué es algo que todos deberían saber sobre el patrimonio paleontológico del estado? Algo que recupero de lo que ya había comentado es que todos los fósiles, que realmente son fósiles, es considerado como patrimonio de la nación, entonces no hay como una propiedad de decir es mi fósil. Lo que sí, y cada vez es mayor, es que uno si tiene un, no sé, mi abuelito encontró un fósil y lo guardó, y lo tiene, ya me lo heredó a mí, y lo tengo en algún pedestal o en alguna pecera, no sé, protegido, porque yo estimaba mucho a mi abuelo, lo que puedo hacer es pedirle a Lina que me registre el fósil. Esto es un trámite gratuito, esto permite que el instituto reconozca o sepa de la existencia del fósil, porque, por ejemplo, él a lo mejor lo valora mucho y por alguna mala fortuna llegan, roban, o a lo mejor tiran la pecera, tiran el objeto, se rompe. Y obviamente, ¿qué van a hacer? Decirle a algún restaurador que, no sé, que conoce de vasijas pero no de fósiles, o que conoce de pintura pero no de fósiles. En cambio, si está registrado, el Lina lo que hace es como protegerlo en ese sentido, y uno tiene la obligación moral de decir, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, ahorita con el terremoto no se lo tenía, se cayó y le pasó esto, saca una nueva imagen, como está registrado el fósil, el Lina dice, ok, entonces necesito que vaya un especialista, lo recupere, se haga la intervención para dejarlo como se encontraba o lo mejor posible y se te regresa. Digamos que en este caso, el Lina lo que hace es decirle, bueno, yo soy el que tengo la obligación de protegerlo, tú me dices que tú lo tienes y que quieres tener esa obligación de resguardo. Entonces, lo único que se hace es el registro, queda uno como el apoderado, digamos, del fósil, y perfecto, entonces, yo lo sigo manteniendo. Si en algún momento, por X o Y razón, no sé, mis familiares cercanos o no, dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero saber, no me gusta, yo no tengo nada que ver con eso, entonces mi obligación es decirle, Lina, ¿sabes qué? Ya no puedo tener el fósil, te lo regreso. ¿Por qué? Porque el instituto es el que tiene la obligación de conservarlo y de protegerlo. Entonces, Lina, sin ningún problema, dice, ok, ya no lo tienes tú, yo lo mantengo a salvo y se va a una colección para su resguardo. Eso es, digamos, en parte. Y la otra es que, bueno, una vez que sale algo en la propiedad, por ejemplo, haciendo una cisterna que sucede mucho o los cimientos, lo más conveniente es que se les solicite a Lina o a las autoridades que pidan el apoyo del instituto. ¿Por qué? Porque muchas veces el organismo o la pieza puede ser, por ejemplo, aún más extraña que un perezoso o más extraña que un astodonte, más extraña no sea lo mejor que un dientes de sable, que los felinos también son raros, y por quererlo sacar o decir, no sabes qué, mira, ya quiero que esto avance y necesito que Lina, por ejemplo, no se dé cuenta. Entonces, pues ahí estamos perdiendo parte de la información a nivel nacional y mundial. ¿Por qué? Porque hay registros de especies que a lo mejor solamente están aquí en Pueblo o a lo mejor aquí nada más en México y se pierden. Entonces, toda esa información, pues bueno, le quita a lo mejor un poco más de protección al Estado o a la reserva o al lugar donde se encuentra. Entonces, que si bien uno quiere conservarlo, debe de recordar que deben de tener las condiciones adecuadas para... Y si, por ejemplo, se encuentra, no sé, un mamut, yo no creo que alguien diga, sí, yo quiero tener un mamut aquí atrás de mi casa o ponerlo en la sala, no sé. Entonces, al dar aviso al instituto, manda a algún especialista a hacer una inspección para verificar que realmente sea un fósil. Entonces, hay que distinguirlos entre lo que es fósil y lo que es actual. Entonces, digo, la ciudadanía en general debe de recordar que como patrimonio de la nación se necesita dar aviso al instituto y si bien es una pieza que posiblemente se la pueda quedar si es que ya la tiene, que solicite el registro. Y si no, el instituto tiene que resguardarlo, tiene que hacer la parte de consolidación, de estabilización, de estudio. Y posteriormente, por ejemplo, hay quienes como en Santiago Tenango ya tienen un museo montado y solicitan al instituto el resguardo de material que procede de esa localidad y bueno, una vez los trámites se den cuenta de que efectivamente tienen las condiciones y ya se hizo lo necesario, el ejemplar se les da a resguardo y ellos lo mantienen ahí en su museo. Entonces, vamos, no es estar peleado con la ciudadanía, pero sí que recuerden que el instituto tiene por obligación el resguardar y proteger, estudiar, conservar y difundir todo lo relacionado con los fósiles. ¿De qué forma se protege el patrimonio paleontológico del Estado? Aquí, digamos, debemos recordar que, como decía anteriormente, el instituto no tiene conocimiento de dónde está, por ejemplo, en el caso de los fósiles, dónde se encuentran todos y dónde están o dónde van a aparecer. No existe aún la tecnología como para decir, ah, bueno, aquí atrás de mi casa ya sé que hay un mamut y que no puedo excavar sin sacarlo. Entonces, realmente la cuestión de protección se da hasta que el instituto tiene conocimiento. Ya sea como un sitio paleontológico, por ejemplo, no sé, el área de Balsequillo que tiene, a pesar de que tiene muchos registros, más que nada en la zona norte de Balsequillo, no existe como una poligonal que restrinja la edificación de parques o de centros comerciales, de casas. Vamos, si estuviese en algún lugar, no sé, alejado de la población donde es de difícil acceso o los accesos ya están bien delimitados, es más fácil hacer una poligonal y decir, ¿saben qué? Pues esta área es restringida, no se puede hacer esto y esto. ¿Por qué? Porque es una zona fosilífera donde tenemos registros de huellas, de huesos, de caracoles, etcétera. Y por eso es importante que digan dónde hay para hacer registros y en el caso de paleontología es más reciente. Entonces, si nosotros no tenemos ese dato de que va a pasar por un sitio donde hay avistamiento, digo avistamiento, donde hay un afloramiento de fósiles, es complicado decir, ¿sabes qué? Puedes pasar la línea pero necesitas, no sé, llevarla 10 kilómetros o un kilómetro a la derecha y a la izquierda porque vas a pasar por una zona donde tenemos registrados fósiles. Si alguien desea aprender más sobre paleontología, patrimonio paleontológico y su protección, ¿a dónde podría acudir en el estado de Puebla? En el estado de Puebla en sí la UAP tiene la materia de paleontología que aparenta, bueno, que si mal no recuerdo actualmente es impartida por el doctor José Alberto Cruz Silva, paleontólogo igual que está adscrito a biología en la UAP y bueno, él tiene todos los conocimientos y experiencia justo para la parte académica de formación y de investigación si es que los alumnos, por ejemplo, de carreras afines como biología o geología quisieran aprender un poco más. Entonces, en cuestiones académicas en la UAP está él y también está Carlos Castañeda que es el maestro que ya tiene más tiempo y también él, digamos, él se dedica a la parte botánica y el doctor José Alberto a la parte zoológica. En el caso de la protección y de eso ya sería más bien conmigo en el INA por la cuestión más que nada como legislativa y de registro, más que nada de registro. Entonces, una vez que tiene el registro ya tiene como un aseguramiento por parte del instituto y bueno, beneficios como si bueno, está en estado que se está desbaratando y ya puede solicitar al INA que haga una estabilización del material y después se le regrese obviamente con los tiempos que tienen que ser necesarios. Por ejemplo, también, si se llega a ser así incluso yo puedo hacer una toma de muestras ya sea para fechamiento, para isótopos o algún otro dato y eso le sirve al ejemplar porque entonces tiene una información adicional al simple hecho de decir es que lo tengo aquí guardado desde hace 10 años o desde hace 20 que es lo que se les comenta que cuando encuentren un fósil lo dejen tal cual den a visualina ¿por qué? Porque en el momento que se hace la excavación se recuperan datos desde el momento mismo digamos del inicio hasta el final entonces todo lo que está alrededor todos los microfósiles no sé por ejemplo roedores o aves lagartijas y demás que pueden estarlo acompañando nos cuentan o nos dicen más sobre el ambiente en el que vivió este fósil entonces no nada más es digamos lo más grande lo más importante sino realmente es un conjunto del todo y obviamente eso tiene que ser de manera sistemática y hecho preferentemente por especialistas ¿En qué municipio has trabajado personalmente y qué has encontrado? Ok municipios que yo he trabajado realmente son pocos primero San Martín Atexcal que son las huellas de dinosaurio que realmente son por el estudio que ya está hecho hay cuatro tipos de dinosaurios hay carnívoros hay herbívoros hay otros que son ornitisquios y los aurópodos entonces es un conjunto realmente interesante de huellas que está como te comentaba a pie en una digamos en una de las paredes de la barranca donde pasa un río San Juan Raya he tenido oportunidad de ir al museo he platicado con ellos tienen varios materiales que aparentemente quieren o se podría trabajar con ellos pero bueno como una cuestión ya propia de ellos se necesita que todos estén de acuerdo para hacer alguna acción con sus bienes digo está bien que ellos los resguarden y bueno tengo que mencionar también a Felipe Ángeles exclusivamente o específicamente Santiago Tenango ahí en 2017 si no me tocó a mí se sacó un gliptodonte y de ahí mismo es donde se encontró el mastodonte bueno un poquito más al norte en San José Buenavista y se ha estado colaborando con ellos entonces ese material ya lo tengo yo a resguardo en el INA y se está trabajando con el material para vamos para acabar o comenzar a estudiarlo exhibirlo un tiempo en la sala permanente y posteriormente regresar todo el material que es una unidad a Felipe Ángeles ¿Qué descubrimiento importante has hecho sobre los fósiles en el estado? pues digo a lo mejor muy raro y no tan vistoso es por ejemplo que justo en un fragmento de la mandíbula del mastodonte que te comento salió una serpiente casi completa entonces digo encontrar una serpiente de hace 10.000 años que es una cascabel pequeña es algo que si de por sí es raro o sea encontrarla asociada a un ejemplar de este tipo es todavía más raro y bueno ya junto con el doctor José Alberto Cruz se está haciendo un estudio porque bueno él aparte es afina a la herpetología y es un es un dato curioso o sea cómo encuentras un un fósil dentro de un fósil que es como lo llamativo de este de este punto Dentro de las comunidades con presencia de fósiles puede haber historias o folclore asociado a estos ¿qué historias has escuchado sobre el origen o presencia de los fósiles? Realmente aquí en Puebla no me ha tocado escuchar que tengan alguna referencia sobre los huesos porque lo que más conocen son por ejemplo los caracoles y más bien la pregunta es hacia nosotros ¿por qué hay tanto caracol fósil en todo su territorio? Y bueno algo que ya se les ha dicho es que son suelos marinos antiguamente por ejemplo hay registros me parece que de Tlaxcala este en donde decían que eran huesos de gigante y se los llevaban a España para mostrarlos entonces la creencia era justamente eso que eran huesos de gigante pero no me queda a mí claro por ejemplo si son los españoles los que lo encuentran o son los nativos propios de América que dicen que antes vivían gigantes eso me parece que también en Michoacán si mal no recuerdo está esa historia de los huesos incluso que son buenos para quitar enfermedades entonces los encuentran los raspan y se los se los toman en algún brebaje Cuéntanos una experiencia memorable de tu trabajo Bueno algo que que está muy ligado a a la cuestión paleontológica es el encontrar fósiles dentro de cuevas es es un dato curioso ¿por qué? porque son organismos de hace 10.000 años que se encuentran por ejemplo esto no es aquí en un pueblo esto es en Oaxaca en Huauta de Jiménez hay una hay una localidad en donde por debajo de 100 que son 150 metros en una cavidad muy profunda hay huesos de megafauna y la pregunta es ¿cómo fue que llegaron ahí? porque ni siquiera es digamos una cueva vertical más bien es un sótano es una cámara que está en medio de dos entradas y justo parece que esa cueva tiene una tercera entrada que fue bloqueada no se sabe si de manera reciente porque pasa una carretera por ahí o colapsó hace años y se tiene y por ejemplo una historia parecida es en este en en San Luis Potosí allá por este por el sótano de las Golondrinas por ese rumbo de Aquismón también se encontró un borrego pleistocénico un esoraterium la mandíbula parte del cráneo parte de sus patas y ese también estaba aproximadamente a 120 metros por debajo de digamos del suelo de la de la puerta del sótano entonces la cuestión esperológica que es importante y el recuperar material si de por sí es difícil recuperar material a nivel de piso ahora este más de 100 metros bajar con todo el equipo hacer la exploración la excavación y luego recuperar luego saca ese material es realmente una labor complicada pero muy satisfactoria porque se encuentran restos con una conservación distinta porque no están exactamente inmersos en el sedimento en la tierra sino más bien están expuestos y parece que el animal murió no sé hace un año y ahí está digamos en el estado de conservación que se encuentran porque a veces caen rocas se rompen o por el paso del agua se lleva el material y nada más encuentras un fragmento pero sí tienen otra otra consistencia no son como los que encontramos digamos de manera habitual entonces es algo es algo bastante bastante curioso bueno como podemos observar esta este póster se encuentra en el museo en el museo nacional se encuentra en el museo regional de aquí de Puebla este es un es un póster que está hecho uno a uno para los que no lo conozcan está en la sala permanente de paleontología y recupera parte de la fauna no sólo de México sino realmente de la que se tiene registro aquí en Puebla se pueden ver cuatro digamos de los de los de los más grandes cuatro proboscidios empezando por el más grande que es el mamut mamuts columbi después sigue el mastodonte americano y al final un par de 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 cuberonios son un poco más pequeños todos los proboscidios todos los proboscidios vienen de Asia entonces aquí hay una diversificación fuerte de 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 cuberonios y no tanto ni de ni de mamut ni de de mastodonte ellos son especies prácticamente únicas este por lo menos en México después el otro organismo grande que está a la izquierda es un perezoso gigante este tiene realmente si se dan cuenta el tamaño parado en sus cuartos traseros del mamut es un animal inmenso es muy muy grande y bueno para tener referencia del lado derecho donde está el logotipo del museo regional de Puebla hay una hay una sombra de un humano de un cazador que se cree que bueno realmente con los nuevos estudios aparentemente el ser humano ya existía aquí en México hace un poco más de 30 mil años entonces de los 30 mil hasta los 10 mil que se tiene la extinción de esta megafauna son 20 mil años 20 mil años que tiene un intercambio y una convivencia diaria con toda esta megafauna entonces por ejemplo hay que recordar que tanto camellos como caballos son propios de América los ambos pasan a Asia y se extinguen entonces recuperamos digamos los caballos una vez que los españoles los regresan pero son nativos o son originarios de América también existieron bisontes más de los que se encuentran por ejemplo en Estados Unidos porque también en México existieron un borrego como el tipo almizcleros un borrego prehistocénico el euceraterium que es tres cuartas partes del tamaño de un bisonte y bueno regresando a los perezosos hay no sé más de seis especies registradas aquí en México y muchas son nuevas actualmente y bueno en menor medida por ejemplo los carnívoros como el oso de caracorta el diente de sable o el este el lobo el lobo prehistocénico que son organismos realmente fascinantes ¿por qué? porque son muy raros son escasos de encontrar y bueno eso es una una cuestión más bien poblacional porque se alimentan de herbívoros entonces la cantidad es menor y la cantidad de herbívoros es mayor digamos que es una correlación que se mantiene y aquí podemos ver también el gliptodonte que es ese como armadillo grandote este que está exhibido también aquí en el museo regional y que muchos dicen que podían llegar a alcanzar hasta el tamaño de un volkswagen entonces ver un animal de esos en pie caminando y treparse en uno de ellos sería fantástico bueno pues entonces a manera de despedida te agradezco la invitación cualquier duda sugerencia y demás estamos al pendiente seguimos trabajando y a nuestro público en general no duden en preguntar no duden en informarse es mejor estar informados que estar perdiendo información o fósiles que hay que cuidarnos gracias